Hola, mi nombre es Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. Siguiendo con el curso básico de Affinity Publisher, en esta ocasión vamos a enfocarnos en las páginas maestras. Vamos a aprender a crearlas, modificarlas y a utilizarlas. Además, vamos a aprender a insertar textos dinámicos en ellas, como los números de páginas u otra información que queremos que aparezca en todas las páginas de nuestros documentos. Ya sabes, te invito a que te suscribas del canal dándole al botón de suscripción y pegando a la campanita. Y déjame tus comentarios. ¿Te están gustando los videos? ¿Quisieras que hiciera algún cambio? ¿Qué otras cosas te interesa aprender? Aquí de todas maneras te dejo el capítulo anterior por si no tuviste tiempo de verlo. ¡Comencemos! Ya estamos dentro de Affinity Publisher y lo primero que vamos a hacer es crear un documento. Vamos a nuevo y vamos a crear un documento de impresión. Puede ser una 4, puede ser un tamaño carta, cualquiera. Y automáticamente todos los campos se me van a llenar. Me voy a enfocar en este principal, el maestro predeterminado. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarlo de las páginas opuestas, ya que para el ejercicio que vamos a hacer no es necesario. Y voy a dejar el margen y voy a poner un sangrado de punto 2 pulgadas a todos los lados. ¡Listo! El margen de abajo lo voy a cambiar a uno también y ya quedamos. Le pongo crear y me crea el documento. Entonces, como ven ya se creó el master page que se llama maestro A y aquí muestro que todas las páginas, las tres que puse para que se crearan en el documento, ya quedan automáticamente amarradas al maestro A. La página que estamos viendo, como se ven en el marco gris, es la página 1. Pero yo voy a irme al maestro y vamos a empezar entonces a modificar el maestro. Supongamos que esta es una publicación de una revista. Entonces voy a poner que esta revista va a tener dos columnas, exacto y que la separación de las columnas es de punto 25 y perfecto. Voy a ponerle el título a esta publicación. Es una revista virtual en pdf, por eso no tiene páginas opuestas y el nombre de la publicación, se lo vamos a poner aquí arriba, es curso de Affinity Publisher. Listo. Lo acomodamos bien bonito. le vamos a poner un adorno de color naranja, que más o menos es el de Publisher y así queda. A medida que yo voy trabajando, si se dan cuenta naranja, eso va apareciendo en todas las páginas. En cada una de las páginas, la 1, la 2, la 3, ya va apareciendo esto. Entonces, seguíamos con el maestro. Además de eso, quiero poner esta información que de este curso no es para todo el mundo, entonces voy a poner que esta es una información confidencial. Y vamos a corregir la ortografía, que ya me la marcó, porque estoy trabajando en español. Más adelante vamos a hablar todo sobre los textos, pero para que se lleven una idea. Y como esto es de Publisher, entonces vengo a mis recursos y me traigo el logo de Publisher, lo pongo allí, pero lo vamos a poner bien chiquitito. Y lo voy a poner aquí. Listo, entonces vuelvo a mis páginas y ahí vamos a ver nuevamente todas las páginas van teniendo eso. Lo importante que quiero que se lleven de este tutorial, es que yo puedo crear tantos maestros como yo quiera y hacer que automáticamente el maestro se refleje en todas las páginas. Aquí lo que voy a hacer ahora es crear otro maestro. Voy a añadir un maestro que lo voy a llamar maestro B. Aceptar. Entonces ya tengo aquí mi maestro A que es el que vimos y el maestro B. Entonces vamos a trabajar en el maestro B. En este maestro vamos a poner aquí un tipo de procesos, aunque aquí vamos a poner el nombre de publicación y aquí vamos a poner el y listo. Tengo estos dos maestros, ¿correcto? pero cuando creé el documento él automáticamente me hizo que todas las páginas que yo fuera creando se fueran creando con el maestro. Yo puedo con el botón derecho venir y cambiar el maestro y le quiero que esta tenga el maestro B y le pongo aceptar y entonces esta página 1 ahora tiene el maestro B pero las demás mantienen el maestro A. Ahora yo puedo agregar una página puedo poner aquí que voy a añadir página es la primera opción le voy a decir que es la que viene después de la página 1 y esta va con ningún maestro con el maestro A o con el maestro B vamos a poner el maestro B en esta ocasión le doy aceptar y automáticamente se me agrega una página con el maestro entonces ahora lo que voy a hacer es que vengo al maestro A vamos a trabajar un poquito más en él y como ven ya tengo una, dos, tres, cuatro páginas y para reconocerlas las voy a numerar vamos a poner el número de página aquí, aquí vamos a poner aquí chiquito entonces pongo aquí la palabra página página y el número de la página ¿cómo vamos a agregar el número de la página? voy a poner página 1 al darle enter y me vengo a la página 3 dice página 1 en la página 4 dice página 1 eso está mal obviamente tiene que saber el número de la página para corregir este error lo que voy a hacer es que aquí en el maestro voy al maestro selecciono el 1 y lo elimino y una vez lo elimino entonces vengo a texto busco insertar y busco campos y el primero número de página y él automáticamente me pone un numerito ahí ¿si lo ven? entonces este texto yo lo puedo seleccionar y darle el acabado que quiera cambiarle el tipo de letra y lo que quiera como si fuera un texto normal eso lo vamos a ver más adelante y si es así entonces yo puedo agarrar este texto y darle copiar me vengo al maestro 2 y le pongo pegar y ya automáticamente me quedó exactamente en la misma posición el número de página en el maestro A y en el maestro B entonces ¿qué significa esto? que si yo vengo a cualquiera de mis páginas a la página 3 por ejemplo ya viene numerada página 1 página 2 aquí está la 3 y si se dan cuenta no importa que sea de un maestro distinto él va a respetar el número de la página de acuerdo a este número de página página 4 y así sucesivamente eso en todas las páginas aparece porque ambos maestros el A y el B tienen el número de página sin embargo si no fuera así solo irían en los que tengan el número de página entonces esa es la manera en que yo puedo hacer la inserción de un texto dinámico dependiendo de las necesidades y aquí en texto si se dan cuenta puedo insertar no solo el número de página sino algunas otras cosas como el total de páginas si yo quiero poner página 1 de es igual vamos a hacer la prueba en solamente 1 tengo el texto y pongo página número D y inserto el número total de páginas textos insertar campo total de páginas D 4 automáticamente me pone 4 si se dan cuenta automáticamente me puso 4 y si voy a cualquier página que tenga el el maestro A me va a salir así sin embargo si voy a una página que tenga el maestro B no me sale así él me puso automáticamente el número 4 pero que pasa si yo entre la página 3 y la 4 inserto una página después de la página 3 una con el maestro B y le pongo aceptar me inserto la página 4 y cuando vengo a la siguiente ahora me dice página 5 de 5 él automáticamente va poniendo el número total de páginas entonces esta es la forma en la que puedo crear maestros y lo hice lo más sencillo posible pero lo pueden hacer tan complejo como quieran y vamos a ir aprendiendo nuevos objetos y nuevas herramientas que podemos agregar en cualquier página o en cualquier maestro eso es todo por esta ocasión espero les haya gustado la lección espero les esté gustando el curso recomiéndenselo a sus amigos y lo más importante déjenme saber qué otra cosa quieren aprender qué es importante para ustedes de Publisher estoy tratando de que el curso sea lo más completo porque algunas personas pueden tener Publisher pero no necesariamente tienen Affinity Designer sin embargo vamos a estar combinándolo un poco más adelante chau Gracias por ver el video.